La centenaria y benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca del Estado de México hace un merecido reconocimiento a la profesora Berta Zárate Sandoval. La gran maestra, psicóloga, pedagoga, orientadora, es una de las educadoras más representativas del normalismo estatal. Se destacó en su labor como psicóloga en el Departamento de Psicopedagogía de la Dirección de Educación Pública del Estado. Fue responsable del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Normal para Profesores de 1971 al 2008. Jamás abandonó la cátedra. La hoy centenaria y benemérita Escuela Normal para Profesores será la plataforma de su vida profesional donde desempeñará su trabajo por la mayor parte de su vida con responsabilidad, eficiencia y elevada calidad profesional. Hasta la edad de 72 años de vida y 52 años de servicio entregados a la educación del pueblo mexiquense jubilándose en julio de 2008. Querida y entrañable maestra Betty, hoy le decimos en la palestra de la vida normalista que quienes estamos en esta escuela trabajaremos por preservar su legado y el legado de los brillantes maestros que nos antecedieron la búsqueda de los ideales y la práctica pedagógica conciencia y con conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!